Papá, tengo algo muy importante que decirte. ¿Por qué se pelearon Lucho y Chalo anoche? ¿Fue por ti? Contesta, Valeria. ¿Fue por ti? Yo... ¿Acaso quieres arruinarle la vida a Lucho como se la arruinaste a Martín? ¿Qué clase de mujer eres? No te atrevas a ofenderme, papá. ¿Por qué lo haces? Yo no hice nada. Lo que pasa es que Chalo me ama. Me ama tanto como yo a él. Entonces es cierto. Es cierto lo que dijo Mercedes. Lo amas. Nunca dejé de amarlo. Pero lo abandonaste. Lo dejaste plantado como un perro. Lo dejé por ti, por tu culpa. Tú me obligaste a ser infeliz. Tú y tus chantajes y sus mentiras. ¿De qué estás hablando? No soporto tu cinismo. Ya no más, papá. Lo sé todo. Quítate de una vez la carita. Habla claro. No más, papá. Nunca más voy a renunciar a mi felicidad. Tú no vales la pena. ¿Cómo puedes hacerme esto? Desprecio. No sé cómo pude equivocarme tanto. Pero ahora voy a ser feliz. No me va a importar si se cae el mundo. No me va a importar nada. 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 Gracias por ver el video.